A ver, hoy estamos a noviembre 13 de 2014. Cuénteme qué pasa en su vida, de qué está enferma, cuál es su problema. Mi problema es que me lloran mucho los ojos. La espalda, las piernas y tengo unas palpitaciones muy fuertes. Me duerme en el lado izquierdo, mi oreja, el brazo. ¿Y de cómo está usted así? Pues ya yo tengo tiempo, unos años. ¿Cuántos años? Como unos tres. ¿Cuántos? Como tres años. Tres años. Bueno, hermana, ¿usted es de Jesucristo? No, yo tengo 15 años de cristiana. 15 años de cristiana. ¿Cuántos? 15. Ah, no, bastante, hermana. 15 años de cristiana. A ver, diezma, ¿bien? Sí. Ah, ok. Entonces es un buen cristiano. Porque casi siempre el cristiano, no, yo oro, yo ayuno. Pero cuando le dice diezma, no, pero es que... No, yo, 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 este, sí oro, pero, pero, este, no hay ninguno. No, tranquila, no, tranquila. No, no, estoy jugando con ustedes, jugando, tranquila. Yo creo que usted es mujer de Dios. Tiene una hija de Dios, pues usted debe ser de Dios. Bueno, hermana, imagino que usted está arrepentido de sus pecados. Sí. ¿Vio los videos que tengo yo? Sí, sí, sí lo ha visto. ¿Sí lo ha visto? Sí lo ha visto, ok. Sí, sí lo ha visto. Te vamos a orar para que el señor haga la obra en usted, ok. Sí. Bien. La estoy grabando, ok. Esto lo grabo yo, siempre grabo, ok. Es importante esto. Vamos a orar para que el señor, entonces, tome control de todo esto. De hecho, él tiene todo bajo control. Cristo, nuestro Redentor, alabado eres tú, señor. Nos tenemos que pagarte la obra de amor, de misericordia, señor, de gracia, que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Nos tenemos que pagarte, Jesucristo. Solo a través de ti, señor, tenemos salvación en la entrada del Padre. A través de ti, Jesucristo, el perdón de pecado, señor. A través de ti, señor, el desarmáquio derrotado. A través de ti, señor, entramos al reino de Dios, señor. Todo es a través de ti, Jesús. En ti todo se puede, señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo de Dios, nuestro fiel compañero, nuestro guía. Gracias por tu compañía, siempre con nosotros, siempre. Tú eres el que va a hacer la obra, siempre aquí. Que siempre a glorificación para Jesucristo, siempre a Jesucristo. Usa siempre este cuerpo, estas manos, señor, como siempre, para que tú hagas tu obra, señor. Yo sé que tú eres el que pone el querer como el hacer, señor. Simplemente es un vaso útil en tus manos, Jesús. Nada más. Nada más. Tú no eres el que va a hacer una vez glorificado, Jesús. Para que esta mujer, señor, pueda certificar tu poder, Jesucristo. Y sigue trabajando en la obra, señor. En la obra. Me cubro con tu sangre, señor. Pone la armadura de Dios completamente, señor. Igual también a Lucila, que está con la mamá, señor. Gracias, Jesucristo. Me recabo en tu presencia, señor. Amén. Amén. Bueno, hermana. Yo estoy viendo cómo opera esto, ¿no? A ver si los demonios nos hablan. A ver si nos hablan. A ver si la información tiene la mente. Todo, ¿ok? Usted sabe eso, ¿no? Sí. ¿Sí me escuchan bien allá? Sí. Sí, sí, lo escucho. Hermana Lucila, como Lucila, como yo no veo, no estoy allá. La cámara no está tan buena, buena. Sí, yo estoy logrando para todo. ¿Cómo? Estoy logrando. Ok. Pero entonces usted va a estar ahí, usted va a estar como mi asistenta allá. Sí, de acuerdo. Va a estar con los ojos abiertos. Sí. Viendo lo que pasa allá. Y me dice qué pasa allá. Ok, hermana. Un momentito, por favor. Hola, pues, para... Para poder hablar del Señor, de su palabra. Y para que mi familia sea libre. ¿Para ayudar a su hija al ministerio en la obra del Señor? Sí. Lucila, si lo entiendo, es el líder. Sí, el líder. Ok. Con la razón. Bueno, hermana, entonces, por favor, vamos a comenzar. Ya hemos orado. Vamos a comenzar, ¿o qué? Sí. Totalmente se van de ella. Todos. Todos. Desocúpenla. Sufrimiento. Te van para siempre desde el sufrimiento. Muerte. Enfermedad. También te van de ella para siempre en el nombre de Jesús. Cansancio. También te van de ella para siempre en el nombre de Jesús. Fuera de su corazón. Fuera. No dejen nada ahí. Estamos agradecidos antes de perdonar a ella. Estamos agradecidos a confiar sus pecados. El Señor la ha perdonado. el trabajo que usted se acabó de ella. Fuera de ella para siempre. Sagan todo de esta mujer en el nombre de Jesús. todos. Todos. Fuera. Brujerías. Limpias. Fuera de esta mujer. en el nombre de Jesucristo. Fuera. Estamos así perdonadas de ese pecado. Fuera brujería. Vamos a limpias. Fuera. Brujería. Se acabó. y está en la brujería que estamos la hicieron por brujería que estamos la hicieron en una brujería. También cancelaron en el nombre de esa brujería. Váyase de ella para siempre. Estamos acá libre y sana. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. También Virgen Guadalupe. Ahí se va de esta mujer. Jesús ocupe en la. Fuera de la depresión de ella. La depresión está en la depresión. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ella. Fuera para siempre. Fuera. 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 Depresión. Fuera. Para siempre. Estamos acá libre ahora. Fuera depresión. Fuera depresión. Se acabó depresión. Estamos haciendo perdonada. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera depresión. Fuera. Depresión. Fuera. No te vas a quedar depresión. Desocúpala. En el nombre de Jesús. Desocúpala. No te puedes caer en ella. Fuera de ahí. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Depresión. Te vas a todo tu ataque de inmunaco. Te vas a enfermedades. Se va a estar el corazón. Se va a taquicardia. Se va a muerte. Se va a enfermedad. Se va a cansancio. Se va a soledad. Se va a rechazo. Para siempre. Toma el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera depresión. Para siempre. Miedo. Miedo. Contigo miedo. En el nombre de Jesucristo. Yo fuera de ahí. Estamos de para siempre miedo. Fuera miedo. Fuera. Fuera. Todos los demonios que estaban por parte del Padre. Que estamos en no conocer el Padre. Esa maldición quedó rota en el nombre de Jesucristo. Demonios. Estamos en el culpado de los pecados que cometieron los padres. Ni los abuelos. Ni el de pasado. Nada. Porque está escrito en la palabra de Dios. Maldito que he colgado un madero. Jesús hizo maldición en la cruz del Calvario. Para llegar toda la maldición de él, de esta mujer. Y de la humanidad en su cuerpo. Jesús pagó totalmente. Jesús nos reunió la maldición de la ley. Este malo culpable de los pecados que cometieron los antepasados. Convertido en brujería. Limpia. Esa cosa se acabó. Fuera de ahí. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Y todo el demonio incluso por parte del marido. El esposo que murió. Muerte. Te da todo el demonio de esta mujer, el nombre de Jesucristo. Para siempre. Fuera de ahí. Este malo culpable de esa cosa. Fuera de ahí. Jesús comela. El nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Totalmente fuera. Totalmente fuera de esta mujer. El nombre de Jesucristo. No se queda absolutamente nada ahí en esta mujer. Nada se queda en ella. Desocupenla. Desocupenla. Suelten la espalda de esta mujer. La espalda. Sueltenla. 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 Para siempre. Hato al hombre fuerte. El nombre de Jesucristo. Te lo ato. Les ato el nombre de Jesucristo. Sus manos. Sus brazos. Les ato el nombre de Jesucristo. Sus piernas. Le ato el nombre de Jesucristo. Su boca. Y junto con todos los demonios. Se arranca de ahí el nombre de Jesucristo. No se vuelve más esta mujer. Fuera de ahí totalmente. Fuera. 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 Para siempre. Fuera para siempre. En el nombre de Jesucristo. Fuera para siempre. Todas las partes sexuales. Fuera de esta mujer. Fuera de la parte íntima de ella. El nombre de Jesucristo. Fuera de esta mujer. Sueltenla. Fuera de la parte íntima de esta mujer. Sueltenla en el estómago de esta mujer. El nombre de Jesucristo. Sueltenla rodilla. Las manos. Pies. Todo. Sus músculos. Sus nervios. Fuera de ahí para siempre. Ahora siempre. La lista de mujer. En el nombre de Jesucristo. Libre y sana. Esta mujer. Libre y sana. Jesús hizo una obra completa. Pagó totalmente la deuda. Esta mujer. Esta mujer. Esta mujer. Esta mujer. Libre y sana. En el nombre de Jesucristo. Libre y sana. Libre y sana. Toda la brujería que le hicieron esta mujer. Han hecho esta mujer. Los antepasados. Brujería. Toda la brujía. Dos trabajos de muñecos. Rezos. Todos. En el nombre de Jesús. Los canceló todo. Canceló todos los conjuros. Todos los rezos. Hicieron ella. De maldición. Hicieron fotos. Con muñecos. Fotos. Le sacaron agujas. Todas esas agujas. En el nombre de Jesús. Todas las quito. Las destruyo. Las saco en el nombre de Jesucristo. Todo. Estamos quedando libre. Y sana. En el nombre de Jesucristo. Libre y sana. Libre y sana. Totalmente. De sus ojos. Le saco todas las agujas. Que estamos le colocando los ojos. En el muñeco foto. En el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas. De los ojos. De su cabeza. De su nariz. De sus sentidos. De su cerebro. Le saco todas las agujas. Que le colocaron. Estamos en su cuerpo. En su cabeza. Todas. Y también en su corazón. En el nombre de Jesús. Le saco totalmente todas. Y canceló todos los conjuros. Los rezos que hicieron ahí. En el nombre de Jesús. Todos los canceló. Fuera de la isla. Fuera para siempre. Para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesús suficiente. La sangre de Jesús. Fue suficiente. Una sola vez. Derramada para siempre. Estamos no culpables. De los pecados del antepasado. Ni pecado de los pecados. En el momento de ella. Ni el pecado de los hijos. De ninguno de ella. Y todo demonio de muerte. Que entró. Que pasó. Del hijo que murió. Hacia ella. También se va de ella ahí. Fuera de esta mujer. De menos muerte. De va esta mujer. En el nombre de Jesús. Todo demonio. De parte del marido que murió. Del hijo que murió. O amistad. Amigo que murieron. Se van de ella. De la de ella. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Y también el demonio. Que hace. Hace que el amor tenga sueño. De pesadillas. Sueño de. De matrimonio. De vestido. De matrimonio. También te vas. Fuera para siempre. Estamos en el nombre de Jesús. Esta mujer. Se casó con Jesucristo. Esta mujer. Es la iglesia. Esta mujer. La novia de Jesucristo. Porque esta mujer es cristiana. Demonio. Fuera de ella. Demonio que le engaña. Engañador. Mentiroso. Con sueño de matrimonio. Vestido blanco. Fuera de ella. Fuera. Atanás. Tu fuiste derrotado. Tu fuiste derrotado. Al Club del Calvario. Demonio que fueron derrotado. No tiene nada que ver con esta mujer ya. Abrazo hermano. Abrazo. Un saludo. Muito obrigado. Gracias.